Hola a todos, mi nombre es Ángel Gustavo Cordova Lozada y voy a realizar una serie de videos con el fin de mostrar como es la instalación del software DSpace, un software que se está utilizando actualmente como repositorio institucional o como biblioteca digital. Esto con el fin de que bibliotecarios, bibliotecólogos, ingenieros de sistemas, etc., que tengan un interés en el área de los repositorios puedan hacer unas pruebas en sus computadores antes de proyectarlo como un proyecto de gran envergadura. Entonces, pues para la instalación del DSpace, pues aquí estamos en la página de DSpace donde nos muestra la documentación y hay unos requisitos para la instalación del software, es decir, que necesita unos software adicionales para poder instalar el DSpace. Entonces, la instalación que nosotros vamos a hacer o la que voy a hacer es en un PC en Microsoft Windows, para Windows. Entonces lo que necesitamos serían los siguientes softwares. Entonces necesitaríamos lo que es el Java JDK, que es la versión 7, necesitamos un Apache Maven 3, necesitamos el Apache Ant, y un motor de base de datos, entonces vamos a utilizar un Postgres 8.4 o un 9.1 y vamos a utilizar el Apache Tomcat, vamos a utilizar un Apache Tomcat versión 7. Yo ya tengo descargados acá los software necesarios para poder hacer la instalación AVE y, por supuesto, nuestro paquete de DSpace. Vamos a instalar el paquete de DSpace 4.2, esto lo pueden encontrar en la página de SoftwareForge, digitando DSpace y lo encuentran fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer primero es la instalación del JDK, la versión de Java. DSpace 4.2, esto lo que vamos a hacer primero es la instalación del JDK, la versión de Java. Ahí ya se entonces está instalando el paquete de Java, ahorita lo vamos a verificar en el JDK, si quedó bien instalado. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a ver ya a ver si quedó instalado correctamente. Bueno, entonces vamos a ver ya a ver si quedó instalado correctamente. vamos a mi pc disco c archivos de programa buscamos la carpeta de java aquí encontramos que tenemos instalado nuestro paquete de java correctamente bueno listo entonces ya habiendo hecho esto vamos a instalar el apache maven lo primero que tenemos que hacer es descomprimir esto esa carpeta es 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 abrir nuestro abrir nuestro nuestro sistema sistema de variables aquí hay opciones avanzadas variables del entorno y aquí le vamos a dar nueva vamos a escribir m2 home y aquí en el valor de la variable vamos a darle la dirección de donde se encuentra nuestro apache maven y aceptar y ahora tenemos cuadrar esta variable y el entorno entonces vamos a darle en nueva m2 el nombre de la variable y aquí en el valor de la variable vamos a darle porcentaje m2 home underline home porcentaje barra inclinada bin y aceptar y aceptar y aceptar se me olvidaba toca incluir otras variables del entorno entonces vamos a incluirlas aquí vamos a escribir pav y en el valor de la variable porcentaje 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 m2 porcentaje 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 aceptar también debemos incluir el el java home en esta en las variables del entorno entonces vamos a darle nuevo java home y aquí en el valor del entorno entonces buscamos donde está instalado nuestro java entonces ustedes saben que está en archivos de programa java jdk one copiamos esto y lo pegamos y le damos a aceptar aceptar y y también debemos que incluirlo en el pad que creamos vamos a colocar el pad modificar es dos puntos porcentaje java home porcentaje barra inclinada bin y aceptar bueno de esta forma se instala el jdk y el apache maven entonces nos vemos en el otro video